Bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para la celebración de esta sesión académica en la que tendrá lugar la presentación de una nueva etapa de una revista que ha sido muy importante para los estudios electorales en México, que es la revista Justicia Electoral, revista editada, coordinada, dirigida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me da mucho gusto recibir en este recinto universitario, en este espacio académico, a los titulares e integrantes de los dos órganos del Estado, responsables de la organización y de la calificación y de las decisiones jurisdiccionales en materia electoral. Presidenta Yanino Talora Malassis, muchas gracias por haber además buscado este espacio académico para la presentación de esta revista. En verdad nos honra con esa invitación. Por supuesto, también bienvenido a mi colega, porque también es integrante de esta comunidad académica, el doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Instituto Nacional Electoral. Para mí es un gusto contar también con la presencia de tres magistrados electorales, el magistrado Indalfer Infante, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Lo mismo digo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y a quien dirigirá y coordinará la mesa al magistrado Reyes Rodríguez, que también le agradezco no solamente que nos acompañe, sino también que nos vaya a auxiliar con las labores de moderación. Y por supuesto, siendo además este un espacio académico y un recinto universitario dedicado a los estudios jurídicos, es un gusto tener al doctor Jorge Serdio con nosotros, quien como ustedes saben es titular de la División de Estudios Jurídicos del ITAM, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Muchas gracias Jorge por estar también el día de hoy con nosotros. Pues sin más, después de agradecer a las instituciones, de darles la bienvenida a este espacio, le daré la palabra al magistrado Reyes Rodríguez para que nos haga favor de conducir esta sesión de presentación. Gracias doctor Pedro Salazar, es un honor para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estar aquí presentando esta nueva etapa de la revista Justicia Electoral, es un número bastante abundante en temáticas, tenemos nueve capítulos, los cuales van a ser comentados por dos importantes y reconocidos juristas que están en esta mesa, Pedro como director de este instituto, quien además nos ha facilitado esta primera presentación de la revista para darla a conocer y el doctor Jorge Serdio, quien colabora y conoce los trabajos del tribunal y de esta revista desde hace bastante tiempo. También muchas gracias al presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, quien ha sido un colaborador constante en los trabajos de esta revista y de las publicaciones del tribunal. Tendremos también los comentarios de la presidenta Yanino Talora Malasis, quien nos hace pues el honor no sólo de inaugurar la nueva etapa del tribunal, sino de compartirnos sus ideas y sus reflexiones en torno a las distintas temáticas. La revista tiene un contenido respecto de sentencias y también reseñas sobre libros, que seguramente comentará también el magistrado Indalfer y el magistrado de la Mata. Ya sin más preámbulos, le voy a ceder la palabra en primer lugar al doctor Pedro Salazar y omitiré la mención de los síntesis curriculares de todos y de todas aquí presentes, porque pues son todos ellos personalidades reconocidas en el ámbito jurídico e institucional. Doctor Pedro Salazar, por favor. Muchas gracias. Yo haré una reflexión a propósito de la estrategia del contenido de la revista, que tiene que ver con la relevancia que ha adquirido en los últimos años el análisis de las sentencias de los tribunales constitucionales. No es una novedad en el ámbito de las democracias constitucionales y mucho menos lo es ya en el ámbito de nuestra propia democracia. El hecho de que los tribunales constitucionales, me refiero en particular a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hayan adquirido una presencia y un legítimo y genuino protagonismo cada vez mayor en el debate público y de cara a la opinión pública. Cada vez con más frecuencia se leen, se analizan y se discuten decisiones judiciales. Los medios de comunicación, a quienes además les agradezco su presencia, saben la relevancia e importancia que ha tenido también para sus agendas el especializar personal periodístico capaz de desentrañar el contenido y el sentido de las sentencias de los tribunales constitucionales y esto se explica por la relevancia y la incidencia que tiene en la vida de las personas la labor jurisdiccional. Lo que deciden los tribunales constitucionales tiene un impacto en la vida de las y los ciudadanos de a pie, de las y los digamos seres humanos que habitan en territorios determinados porque no es una cuestión que ataña únicamente a la ciudadanía sino a la población en general. Y por lo mismo contar con una publicación rigurosa que dé seguimiento a las decisiones más relevantes de un tribunal y que permita hacer un análisis académico del contenido de las sentencias para mi gusto tiene dos virtudes principales. Por un lado permite acercar el contenido de las sentencias a públicos que no necesariamente son especializados en la materia porque la labor de un buen glosador, de un buen crítico, entre otras cuestiones depende en buena medida de hacer accesible el texto jurisdiccional a un público más amplio. Y la segunda virtud que tiene es que va construyendo un cuerpo de análisis dogmático que acompaña las decisiones jurisdiccionales y que permite más allá de lo que digan las sentencias ir generando un conocimiento paralelo, un conocimiento conceptual pero también un conocimiento funcional del sentido de las sentencias. Y esto va generando un cuerpo que también va generando contextos de exigencias a los propios tribunales. Los tribunales hablan por sus sentencias, deben hablar por sus sentencias, es ahí en donde encontramos la voz de los mismos y por lo mismo la lectura de las sentencias es obligada para conocer el sentido de las razones jurisdiccionales. Pero además los tribunales deben de generar consistencia en su interpretación. Los tribunales constitucionales que hacen bien su tarea son coherentes en su análisis y son coherentes en sus decisiones en el tiempo. Esto no quiere decir que no puedan separarse de un sentido interpretativo pero cuando lo hacen deben argumentar de manera justificada y sólida por qué se están separando de un criterio. Y en el contexto de exigencia de esa justificación el acompañamiento de quienes leen y siguen las sentencias se vuelve fundamental. En este Instituto de Investigaciones Jurídicas y con eso cierro, ha sido una tradición el darle seguimiento a las sentencias de los distintos tribunales constitucionales, no únicamente nacionales sino también tribunales constitucionales de otros países y cortes internacionales. Tenemos por ejemplo un observatorio muy sesudo, muy puntual y muy agudo de el sistema interamericano de los derechos humanos que da seguimiento constante a las decisiones de ese órgano jurisdiccional de carácter internacional. Bueno, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha sido la excepción. Nosotros a lo largo de los años hemos constituido incluso un observatorio que hace seguimiento permanente a las sentencias del Tribunal Electoral. Hemos publicado libros, algunos debo decirlo, con una vocación y una visión deliberada y particularmente crítica de algunas decisiones relevantes, lo cual creo que es muy importante porque es lo que nos toca a la academia. Nos toca mirar con espíritu crítico para intentar contribuir a la reflexión jurídica para mejorar la labor jurisdiccional y por supuesto también para someter nuestras propias críticas a la revisión por parte de los jueces en un diálogo que es un diálogo constructivo entre academia e instituciones. Y debo decir, he hablado de decisiones sólo jurisdiccionales, pero debo decir que también hemos analizado críticamente decisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aunque el presidente del mismo sea miembro de esta comunidad académica, eso no nos importa en la universidad y no debe importarnos porque nuestra labor es precisamente esa. Y quiero decirles que lo seguiremos haciendo, lo seguiremos haciendo porque esa es la misión de la universidad y por lo mismo me da mucho gusto en este contexto, en esta coyuntura, de cara a lo que sigue en este importantísimo año electoral, que el Tribunal Electoral haya editado una revista en la que expone sus decisiones a la crítica académica, en la que discute desde criterios jurídicos pero también políticos las decisiones jurisdiccionales, porque no podemos olvidar, no debemos omitir que si bien la labor de los tribunales es una labor fundamentalmente jurídica, sus decisiones tienen impactos políticos e impactos sociales y también en esa dimensión debemos calibrar el sentido de las decisiones jurisdiccionales. Así que celebro mucho la publicación de esta revista, en verdad los invito, las invito a leerla y espero que como lo han hecho en muchas otras ocasiones nos sigan también hospedando en sus páginas en números futuros de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. No sólo hospedaremos en las páginas, Pedro, sino también te invitaremos a colaborar y escribir para el próximo número que se esté generando. Efectivamente el Tribunal Electoral digamos reedita, relanza esta revista de justicia electoral para seguir manteniendo este diálogo entre academia e instituciones públicas, especialmente en la materia electoral y someter al escrutinio y al rigor del análisis académico nuestras decisiones. Ahora le daré la voz también hasta por cinco minutos al doctor Jorge Serdio para que nos dé sus comentarios. Adelante, Jorge. Por supuesto. Y me puede ayudar con la presentación. Sí. Gracias. ¿Listo? ¿Ya está? Ahí está. Muchas gracias por esta invitación a reflexionar sobre la revista en ocasión de su lanzamiento en su siguiente época. Me gustaría hacer dos comentarios específicamente y los dos comentarios son articulados con la idea de tribunal abierto. Esto es la idea de que los tribunales electorales buscan tener apertura, rendición de cuentas y participación ciudadana. Una reflexión que me gustaría hacer es en qué medida este tipo de revistas contribuye a la dimensión específica de la participación ciudadana. Esto es de qué manera este tipo de publicaciones y sus trabajos acercan a la ciudadanía, incitan a comentar el trabajo del tribunal y también permiten ser un canal apto para la retroalimentación y la crítica social. Y yo observo aquí desde esta dimensión quizás dos preguntas. Una es hacia el pasado de la revista y otras hacia el futuro de la revista. Hacia el pasado de la revista creo que hay una deuda histórica. Esto es, ha habido un gran esfuerzo institucional por hacer una serie de artículos académicos, comentarios de sentencias, criterios en diferentes épocas del sistema jurídico mexicano y esto no está explotado. Esto es, no existe algo así como un esfuerzo por poner etiquetas en las ediciones pasadas, subirlas a bibliometría específica de tal manera que uno pueda saber cómo se relaciona el esfuerzo institucional pasado número a número, autor por autor, cita por cita, tema por tema con el presente. Y olvidarse de esto es como pensar que todo empieza desde hoy. Y es algo que hay que reflexionar y hay que hacer. Un trabajo pendiente, por cierto, que permitiría, si se hace de buena gana, hacer que la manera en cómo se reciben los trabajos, cómo se presentan los trabajos y específicamente cómo se obtienen datos de ellos, pueden ser explotados tanto por la comunidad académica como por la divulgación general. Esto es, actualmente uno puede decir que es importante escribir, más importante anotar los datos de esa escritura y esto finalmente posibilita que el mundo entero conozca la revista. Si la revista tuviera anotados todos sus números, entonces la cantidad de bases de datos bibliométricas que arrastran información constante día a día pudieran conocer y explotar esta información que reside dormida. La página de internet sería otra cosa más que la producción automática de este tipo de anotaciones. Esto es con relación hacia el pasado. Ahora, con relación hacia el futuro, es importante notar que la revista debería tener un poco más de conciencia en el universo donde se ubica. Noten que uno puede decir cuatro ejes. Un eje de una revista de este tipo que se ubica enteramente en el sector local, solamente habla con los actores locales, o bien habla de manera global con otro tipo de jurisdicciones y casos comparados, o bien este tipo de revista tiene una vocación enfocada únicamente hacia el derecho o bien enfocada hacia las ciencias sociales. Y yo creo que básicamente hay algunas publicaciones en el mundo que claramente son globales y de ciencias sociales, por ejemplo el Journal of Democracy, algunos como Electoral Law and Journal es completamente local y de derecho, y otros más enfocados a partidos de manera comparada están enfocados tanto de manera global como en una parte intermediente del derecho y las ciencias sociales. Algo que esta revista debería de tener muy claro es cómo estas cuatro coordenadas deberían estar presentes siempre en sus números. Entender que el fenómeno es local, pero se puede aprender de lo que está afuera. Entender que publicar para el mundo es el compromiso de entender que los problemas locales se pueden reempaquetar en una clave global. Y entender que las ciencias sociales, esto es los estudios empíricos, la filosofía política, hablan y dialogan permanentemente con el derecho. Y por otra parte, desde la rendición de cuentas específicamente, me parece que la revista debería de ver que existe también allí en el mundo, desde la participación ciudadana, diferentes tipos de participantes y observadores. Hay participantes que podemos denominar académicos, en donde están interesados en la dogmática. Algunos observadores serán no académicos, como la prensa, el público en general. Y por otra parte, existen dos ejercicios muy distintos, la crítica y la explicación. Como decía antes el magistrado Reyes y Pedro Salazar, es verdad que una gran labor es la explicación de las sentencias, pero aún así hay dos niveles. Explicar para el dogmático, explicar para el público ciudadano, criticar por el disenso del criterio, criticar por la construcción de un criterio que más adelante impactará. De modo que cuando uno ve la revista, si uno quisiera graficar estos componentes, me parece que hay algunas disyuntivas que deberían ser claras hacia el futuro de esta revista. De un lado, el balance que hay entre estudios jurídicos y ciencias sociales, la vocación local versus el diálogo global, observadores académicos versus no académicos y finalmente el balance entre explicar y criticar. Y aunque cada uno de estos está presente en todos los números, es cierto que esto no está explícito en este número de la revista y creo que haría muy bien en hacerlo explícito. Muchas gracias por el comentario. Gracias Jorge. Sin duda, mirar hacia el pasado y mantener lo que se ha hecho bien, pero con esta perspectiva de futuro y perfeccionarlo para llegar a más auditorios y esa es la decisión del comité editorial de la revista para llegar a niveles de análisis distintos entre, inclusive al ser el objeto de estudio de las sentencias, podemos distinguir el análisis jurídico propiamente del rigor técnico argumentativo de cada sentencia, pero también, como decía Pedro, tener la perspectiva del análisis sobre el impacto social o político. Creo que esta revista puede servir como esa arena para estas distintas perspectivas y sin duda estaremos trabajando en perfeccionar cómo catalogar y llegar desde distintas tecnologías a todo el público. Ahora, también quiero señalar que efectivamente esta revista busca contribuir a las políticas de justicia abierta que ha impulsado la presidenta del tribunal desde el inicio de su presidencia y con total apertura se estará trabajando en los siguientes números para incluir también los distintos puntos de vista. Para la presidenta, sin duda, ha sido siempre importante conocer las perspectivas de la ciencia política y de la sociología, así que estaríamos pensando en cómo trabajar en una intersección entre estos diálogos académicos. Ahora, le cederé la palabra al magistrado Indalfer Infante González para que también nos dé un contexto más amplio y general de lo que es la revista Justicia Electoral. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado Reyes. Buen día. Doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por recibirnos en esta máxima casa de estudios. Maestrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias también por permitirme estar aquí con todos ustedes. Compañeros maestrados de La Mata, Reyes Rodríguez. Doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, presidente del Consejo General del Instituto Nacional, doctor Jorge Arturo Sergio Hernán. Señoras y señores, agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México su generosidad para presentar hoy en esta sede la revista Justicia Electoral. Es innegable el compromiso de la UNAM con el conocimiento universal, la democracia como modo de vida y el desarrollo integral de nuestro país. Por eso, es un honor presentar ante ustedes, en este espacio tan especial, el nuevo ejemplar de Justicia Electoral, revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuestro mayor reconocimiento a los autores que participan en este volumen por su aporte a la reflexión y análisis de la temática electoral, a las investigadoras e investigadores que contribuyeron en la rigurosa dictaminación de los trabajos, garantizando su calidad académica, así como al equipo del Centro de Capacitación Judicial Electoral que edita a la revista por su invaluable colaboración. Como se señala en la presentación de este ejemplar, en este número se reflexiona sobre temas que están relacionados con el proceso electoral 2017-2018, como son los sistemas normativos indígenas, la revocación de mandato, las candidaturas independientes, el sistema de coaliciones para las elecciones federales y locales, así como la judicialización de las elecciones. La revista Justicia Electoral es un esfuerzo del Tribunal Electoral para crear un espacio propicio para el estudio y la reflexión en torno a temas específicos de la justicia electoral en México y en el mundo. Y además tiene la intención de ser un puente de comunicación con los ciudadanos, a fin de difundir la cultura de la legalidad electoral. La revista Justicia Electoral simboliza también el diálogo que el Tribunal Electoral ha decidido emprender con la academia con el fin de retroalimentarse y abordar conjuntamente un tema que nos concierne a todos y que es el fortalecimiento de la democracia como la mejor forma de gobierno para nuestra nación. En el Tribunal Electoral siempre hemos apreciado a la academia como una aliada en la defensa y protección de los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Y la revista Justicia Electoral es una forma de fortalecer y acrecentar esta alianza. La revista es reflejo, además de la decisión que hemos adoptado en la Sala Superior de ser un tribunal abierto, convencidos de que una ruta segura segura para fortalecer a las instituciones es su apertura permanente a la ciudadanía. Ahora que estamos a poco más de dos meses de las elecciones más grandes, más visibles y más fiscalizadas de la historia de nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reitera su decisión de actuar con independencia y apego a derecho, a fin de tener elecciones equitativas e imparciales, en las que sea el voto de los ciudadanos y exclusivamente el voto de los electores el que decida quiénes habrán de gobernarnos. Para llevar a buen puerto las elecciones, seguirá siendo la cooperación y el buen entendimiento entre todas las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, estatales como nacionales. Por ello, es oportuno el momento para expresar nuestro reconocimiento a los integrantes del Instituto Nacional Electoral por la labor titánica que están desarrollando en la organización de las eglisiones concurrentes 2018 para dotarlas de certeza y autenticidad. Seguros estamos de que cumplirán con éxito su alta misión. Finalmente, sin duda, a través de los libros, la imaginación y el conocimiento de la humanidad ha viajado a lo largo de los siglos. Los libros nos han ayudado a ser más profesionales en nuestras actividades diarias y también a ser mejores personas. Por ello, estamos ciertos que la revista Justicia Electoral, tanto en su versión impresa como electrónica, contribuirá al conocimiento y entendimiento de los temas y problemas de nuestra democracia con el fin de fortalecerla en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias. Sí, como dice Indalfer, la alianza entre el tribunal, el INE y la academia, aquí representada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero también en la voz de Jorge por el ITAM, es para fortalecer a la democracia. Y esta revista en ese ánimo reconoce en su construcción que la democracia se fortalece con pluralismo y pensamiento crítico. Y por eso verán que no es casual que una de las reseñas que se invita a leer es el libro de la injusticia electoral a examen editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el CIDE. Ahora, les cedo la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien es pues un actor, impulsor importante de esta revista. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo estoy muy honrado de estar en la casa máxima de todos los mexicanos de estudios. Estoy muy honrado, además de estar con mi querida amiga, la presidenta del tribunal en esta mesa, a la que no puedo darle un apapacho porque me quedo un poquito lejos, pero que se sienta apapachada, con mis amigos Reyes, Sindalfers, Lorenzo, Pedro, Jorge, por supuesto. Me da mucho gusto estar aquí. Es motivo, además de especial satisfacción, estar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con motivo de la presentación de la nueva época de la revista Justicia Electoral en este contexto histórico del proceso electoral en el que nos encontramos inmersos. Hablar de la revista Justicia Electoral es hablar de la propia historia del tribunal electoral. Los fundadores del Trife crearon esta publicación semestral en 1992, con la preocupación de dotar a esta materia, entonces en ciernes, de insumos provenientes de la investigación jurídica y de discutir las primeras experiencias de la judicatura. La fundación de la revista es anterior a la creación tanto del centro de capacitación en 1995 como a la incorporación del tribunal electoral al poder judicial de la federación en 1996. Ello pone de relieve que esta revista fue un proyecto de los propios magistrados del tribunal, con don Fernando Franco González Salas como presidente del mismo. Resulta claro que la intención inicial fue generar un instrumento de diálogo del tribunal con la academia, investigadores, así como con todas las instituciones electorales federales y locales del país. A lo largo de sus páginas y de sus 26 años de historia, se han recogido las reflexiones de jueces, consejeros, académicos e investigadores jurídicos, todos en torno a las mismas preocupaciones que han caracterizado los últimos años de la transición democrática. Eso es justamente lo que la revista Justicia Electoral significa el día de hoy, un medio para la unión de los distintos órganos judiciales e instituciones administrativas electorales que conforman el sistema nacional electoral. La revista es gestionada por el tribunal, pero estrictamente no le pertenece. Es una herramienta para la comunión de esfuerzos de las instituciones que tienen un propósito en común, construir y consolidar las instituciones democráticas y académicas. El Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral van de la mano unidos institucionalmente en la administración y desarrollo del proceso electoral, así como también en la reflexión doctrinal acerca de la mejor manera de afrontar los retos de la democracia. Históricamente cabe indicar que a partir de 1997, durante una de sus épocas, la revista fue órgano de difusión de la jurisprudencia electoral, el órgano de difusión de la jurisprudencia electoral. Los criterios se publicaban a través de suplementos y su publicación en la revista marcaba el inicio de su obligatoriedad de acuerdo al artículo 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Justicia Electoral se mantiene en la actualidad, tiene como un canal para el desarrollo, de una nueva línea estratégica del tribunal que es justicia abierta, como decía mi querido amigo y compañero Reyes. Las magistradas y magistrados de la actual integración, encabezados por nuestra presidenta, tenemos la convicción de consolidar la revista como un vehículo para fomentar la discusión amplia, abierta y crítica de sus sentencias. Ningún sentido tiene que un órgano judicial auspice una publicación periódica si no es para incentivar la revisión cotidiana y la reflexión conjunta de los argumentos de sus sentencias y de su jurisprudencia. La magistratura electoral debe estar permanentemente sujeta al escrutinio de sus decisiones, a la crítica científica y a la ciudadana y estar dispuesta en todo momento a dialogar al respecto. Estamos convencidos de que la revista, como cuyo número 20 hoy se presenta, es un instrumento para conseguir esos objetivos. Una democracia es inconcebible sin los desacuerdos y acuerdos en torno a las ideas. Justo por eso, la idea de la justicia abierta persigue propiciar que se manifiesten las diversas corrientes de pensamiento sobre la labor judicial, generar procesos de retroalimentación en las ideas, aproximar el fenómeno democrático y la materia electoral a la ciudadanía. En fin, termino con las palabras que don José Luis de la Pesa, entonces presidente del tribunal, escribió en su presentación al número 9 de la revista en el año de 1997, cuando yo ingresé al tribunal. Cito, hago la cita. Si bien entre las instituciones se encuentran diferencias que las individualizan e identifican como únicos, en el fondo conservan la esencia de su razón de ser, su objetivo primordial, la salida pacífica, institucional y legal de los conflictos entre los diversos actores fundamentales de la vida política y cívica de nuestro país. Cierro la cita. Creo sinceramente que las palabras de mi querido maestro no pueden hoy tener mayor actualidad y vigorosa vigencia. Muchas gracias. Tiene tal razón Felipe cuando es que la revista pues no le pertenece al tribunal sino a la sociedad y lo que hemos buscado desde esta perspectiva justicia abierta precisamente es acercar el derecho a la sociedad pero acercar el tribunal a la ciudadanía y estamos convencidos porque además así lo ha reiterado también la presidenta del tribunal en varias ocasiones en las que hemos podido dialogar respecto de los proyectos académicos y es que el tribunal se debe y le pertenece a la ciudadanía y a través de esta revista estamos ofreciendo alguna voz pero también abriendo el espacio para recoger todos y las voces de todas y todos ustedes. Ahora cedo la palabra al doctor Lorenzo Córdoba, presidente del consejo general del INE para que nos haga sus comentarios y por supuesto sus críticas a la revista porque sé que tenemos mucho todavía que trabajar para tener un nivel o la calidad a la que aspira justicia electoral. Muchas gracias estimado magistrado Reyes, quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí en esta distinguida mesa esta mañana en mi querido Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias ante todo al doctor Pedro Salazar por abrir este espacio para la presentación de un texto de un número de la revista, una nueva época de la misma revista que muchos sentidos digamos en esta lógica de pertenencia colectiva pertenece también al Instituto de Investigaciones Jurídicas, no somos pocos los investigadores de este instituto que en el transcurso de su vida editorial hemos tenido el privilegio y la oportunidad de participar con algún texto, con comentarios, a sentencias, en fin de alguna manera en la misma. Saludo y agradezco la invitación, la generosa invitación de la magistrada presidenta Janino Tálora, así como la presencia y a su vez también invitación de los propios magistrados Indálfer Infante, Felipe de la Mata y Reyes Rodríguez. Por supuesto también celebro y agradezco las palabras, pero además la presencia del doctor Jorge Sergio. Quiero comenzar diciendo una cosa, en parte al menos durante alguna etapa de la vida de la revista, parte de los aciertos y de los desaciertos, eventualmente son también corresponsabilidad de quien habla. Durante casi seis años tuve el privilegio de formar parte del comité académico y editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de hecho soy beneficiario, a diferencia del doctor Salazar, de la fusión de ambos órganos. El doctor Salazar era miembro del comité académico, yo del comité editorial, cuando se fusionaron un único órgano, el doctor Salazar dejó de formar parte, él mismo yo continué hasta que no fui designado consejero electoral y presenté en consecuencia mi renuncia a dicho comité, así que para mí estar aquí tiene además un significado particular. Este número de la revista refleja la complejidad adquirida por el sistema electoral mexicano y la especialización que se ha logrado en los estudios electorales a través de enfoques de la teoría constitucional, de los derechos humanos e incluso desde una perspectiva comparada. Claramente la temática de este número que inaugura una nueva época de justicia electoral habla de preocupaciones de un sistema electoral robusto, pero también en muchos casos complejo para públicos no especializados. Pongo tres ejemplos del contenido de esta revista. El papel de los órganos jurisdiccionales en la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, que no es algo nuevo, hay una historia larga detrás, en un órgano que inauguró, lo he dicho muchas veces, inauguró la llegada, la introducción a la lógica jurisdiccional mexicana del garantismo jurídico y en muchos sentidos representa, pues digamos, una actuación prototípica y también en ocasiones ejemplo de discusión de cuáles deben ser los límites racionales, lógicos y necesarios en una democracia constitucional del mismo garantismo. Ser garantista, así sin más, como lo ha explicado en muchas ocasiones de manera inmejorable el doctor Salazar, no necesariamente es bueno per se. El garantismo tiene límites y hay que comprenderlo y decirlo y creo que justicia electoral es un espacio privilegiado para que este tipo de reflexiones ocurran. En segundo lugar, la revocación de mandato y en tercer lugar, el análisis de las candidaturas independientes en una entidad desde la perspectiva del control constitucional. Son sólo tres temas de los que este número aborda. Claramente los mismos muestran cómo ha evolucionado el derecho electoral y las preocupaciones de los estudiosos sobre el funcionamiento de la democracia mexicana, particularmente si comparamos los contenidos de este número con la primera edición aparecida, como ya nos recordaba Felipe, en el lejano 1992, en la cual el primer número se abocaba a analizar el contenido de esa novísima norma, la Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como si sus implicaciones, ojo, el primer número analizaba las implicaciones políticas de la propia ley electoral y se trataba de ubicar el estadio de nuestro sistema electoral comparado con otras naciones. Esta revista es una prueba más de la importancia que ha tenido para perfeccionar el engranaje de la democracia mexicana, el involucramiento de la academia en la creación de contextos de exigencia a las autoridades electorales, así como en la elaboración de propuestas específicas para auxiliar a los legisladores en el proceso legislativo que acompaña cada reforma electoral en el país. Yo siempre he sostenido que las autoridades electorales, así en plural, necesitamos de un acompañamiento tan crítico como sea posible y tan intenso como sea necesario. Las autoridades electorales necesitamos sí un acompañamiento, pero un acompañamiento que genere contextos de exigencia. En México, las resoluciones del Instituto Nacional Electoral y las sentencias del Tribunal Electoral se acatan, pero deben discutirse. Eso es lo que caracteriza y robustece un sistema democrático. No la aceptación sin más, sin chistar de las decisiones de las autoridades, sino sí su acatamiento, pero un acatamiento que tiene que estar acompañado también una reflexión crítica. El INE, el Tribunal Electoral, necesitamos de ese acompañamiento crítico. Eso, paradójicamente, contrario a lo que el sentido común podría señalar, nos vuelve mucho más fuertes. Claro, siempre y cuando las autoridades no seamos impermeables a esa crítica y entendamos que formamos parte de un contexto social del que somos responsables en términos de su gobernabilidad. Ya en otros eventos he sostenido que la democracia es una obra colectiva, en donde actores políticos, autoridades electorales, académicos, organizaciones de la sociedad y la ciudadanía en general, somos corresponsables de que un proceso electoral llegue a buen puerto. Este número de la revista Justicia Electoral refleja también eso, la contribución de académicos, funcionarios electorales y especialistas en materia jurisdiccional para enriquecer y comprender adecuadamente el andamiaje y los desafíos de nuestro si complejo sistema electoral como fundamento del sistema democrático. En tal sentido, a 68 días de la jornada electoral más grande de nuestra historia, es previsible que en los próximos números de esta revista se analizarán temas relevantes que estamos viviendo en dicho proceso. Seguramente será objeto de análisis, ojalá, el tema de las candidaturas independientes de distintos ángulos, porque es indispensable un corte de caja a la luz de la introducción, del modelaje, de las experiencias institucionales que nos deja la introducción de esta figura por primera vez en una elección presidencial y, por supuesto, de senadores. Hablo, pienso también en los logros y desafíos del nuevo modelo de defiscalización, en el redimensionamiento del financiamiento público, ojalá sin perder de vista nunca su importancia para la equidad. Las medidas que tomamos juntos, INE y Tribunal Electoral, para impulsar la paridad de género en la representación proporcional para el Senado y la Cámara de Diputados, así como para estimular la representación legislativa por primera vez en nuestra historia de las comunidades indígenas. El efecto del debate y de los posdebates en las preferencias electorales entre una larga lista de etcéteras que enriquecerán la reflexión, que serán enriquecidas con la reflexión de académicos y especialistas. Además, si queremos consolidar el modelo nacional de elecciones, seguramente en los próximos números de justicia electoral deberán analizarse las atribuciones, estructuras, alcances de un sistema nacional para la competencia democrática. Para concluir, primero quiero felicitar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta nueva época de justicia electoral y una vez más a su centro de capacitación electoral por el destacado papel que ha adquirido a través de una envidiable producción editorial y por las labores académicas que él mismo realizan. Un centro, además, que luego de un convenio recién suscrito hace un par de semanas, también será como un patrimonio no institucional sólo del tribunal, un espacio para la formación no sólo de funcionarios, militantes de partidos políticos, sino también de funcionarios electorales del propio INE. En segundo término, para concluir, permítame una reflexión sobre el momento del proceso electoral que atravesamos. Estamos en un proceso electoral grande, complejo, sin lugar a dudas, pero que avanza y avanza bien. Una cifra me parece que es emblemática, aunque podríamos hablar de muchos indicadores, de cómo esta elección está siendo apropiada por la ciudadanía. Bajo una premisa, el INE organiza las elecciones, no las hace, el tribunal califica las elecciones, tampoco las hace. Son las y los ciudadanos los responsables de adueñarse, apropiarse y ser los protagonistas fundamentales del proceso electoral. Al día de hoy, con el corte de esta mañana, a cuatro días de que concluya la primera etapa de capacitación, ya prácticamente dos millones quinientos cincuenta mil ciudadanos han sido notificados, han sido considerados aptos y han sido capacitados ya para fungir como funcionarios de casilla. Estamos hablando de que necesitamos de un millón cuatrocientos mil. Vamos, esperamos, por la meta de tener dos a uno de cada uno de los ciudadanos que requerimos y eso habla de una ciudadanía comprometida, en primera instancia, con nuestra democracia. Indudablemente, la organización del debate entre los candidatos a la presidencia fue responsabilidad del INE, pero los post-debates corresponden a la sociedad y a los actores políticos. La elección más grande de la historia mexicana supone una enorme intensidad y una inevitable polémica en torno a diversos asuntos y vicisitudes del proceso electoral. No podría ser de otro modo. Nunca antes habíamos experimentado como sociedad una disputa por el poder político en las urnas tan extendida como la que ahora tenemos, ni tantos cargos públicos federales y locales habían estado en juego. Pero recordemos que las campañas electorales constituyen el momento decisivo del proceso electoral para que las fuerzas políticas traten de convencer a las y los ciudadanos de votar por ellos. En consecuencia, vista esta intensidad, el rol de las autoridades gubernamentales es ejercer con imparcialidad los recursos que tienen asignados y evitar intervenir en las elecciones, mientras que las instancias de procuración de justicia es garantizar que la confrontación de proyectos políticos no atente contra la integridad de las elecciones y, por supuesto, de las y los candidatos. Solo así se recrea la confrontación democrática con respeto a la libertad de expresión y a los derechos de las minorías, asegurando garantías para los opositores. Por eso, las autoridades electorales no podemos ser estridentes. Necesitamos tener una visión de Estado para encauzar sin filias ni fobias una contienda electoral tan grande y compleja como la que estamos viviendo. Pero también necesitamos una visión de Estado para blindarnos de la estridencia que acompaña a la litigiosidad y a la crispación política que inevitablemente será incrementando. No podemos permitir que la natural diferencia de criterios entre autoridades jurisdiccionales y administrativas, dirigo natural porque se deriva del diseño institucional de nuestro sistema democrático, alimente la incertidumbre de la ciudadanía. Menos aún en un contexto en el que la intensidad de la actividad política no tiene fronteras, me temo, e incluso en ocasiones aparece más de las que esperaría, más de las que sería deseable, por cierto, aparece como poco leal con los valores democráticos y las reglas de la competencia conocidas y pactadas por todos. De ahí que las autoridades electorales no debemos, así lo asumimos, alimentar la polémica que ha llevado a cuestionar el empaque, consistencia y capacidad de la institucionalidad electoral. Eso es contrario a nuestro mandato constitucional de contribuir a la gobernabilidad y a la estabilidad política en los procesos de renovación de los poderes públicos. Por eso, la magistrada presidenta y un servidor hemos sostenido en múltiples foros que el Sistema Nacional de Elecciones es uno. Estamos convencidos que ciertamente es mucho lo que está en juego y que son muchas las opciones de la sociedad y múltiples los arreglos a los que pueden llegar los competidores. Pero para las autoridades electorales sólo hay un futuro posible que se fundamenta en tres pilares indisolubles. Primero, el de la equidad durante las campañas. Segundo, el del respeto y restricto de nuestra parte a los sufragios emitidos en las urnas. Los protagonistas, bajo la premisa de que los protagonistas, los decisores últimos en democracia son los ciudadanos, no los partidos ni los candidatos y mucho menos las autoridades electorales. Y en tercer lugar, una imparcialidad en la emisión de resultados y durante la calificación de las elecciones en esta lógica secuencial que involucra primero al INE y después al Tribunal Electoral. Si revisamos la forma en que ha evolucionado nuestro sistema democrático, es claro que hay tiempo para todo. Hay tiempo para debatir las leyes, tiempo para modificar las instituciones y tiempos para apuntalar el andamiaje aprobado y darle curso a la competencia por el poder en las urnas. Este es el tiempo en el que estamos, el de garantizar imparcialidad en las contiendas y ese es el rol que la magistrada presidenta y un servidor estamos convencidos que el Tribunal y el INE debemos cumplir en los meses próximos. Quiero terminar ya que citaba Felipe a un maestro común, a don José Luis de la Pesa, citando algo que solía decir, nunca lo publicó, pero lo decía cada vez que podía, siendo presidente del Tribunal Electoral. No hay modo de que al Tribunal Electoral le vaya bien si le va mal al INE, al IFE. Entonces, y complemento diciendo algo, no hay modo de que le vaya bien al INE si le va mal al Tribunal. En una simbiosis institucional que implica tensiones naturales, pero que requiere de un diálogo permanente, que esté a la altura y que tenga una visión de Estado, porque lo que está en juego en este, el proceso electoral más grande de la historia, no solamente es la estabilidad política, sino también la viabilidad en un contexto de poca lealdad a las leyes, a las normas, a los principios y a los valores democráticos de nuestra misma democracia. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo, por el acompañamiento al Tribunal en su momento de forma académica y ahora institucional, y por la generosidad también de estas reflexiones en torno a la revista, al proceso electoral y a la colaboración institucional, que cada día es más estrecha. Voy a también, antes de darle la palabra a la magistrada presidenta, a reiterarles la invitación a Pedro, a Jorge y ahora a Lorenzo, para que esas reflexiones las plasmen en la revista, en sus números de 2018 o en el primero de 2019, ya pasadas todas las elecciones federales y locales. Bueno, es el turno de la magistrada presidenta, la doctora Yanín Otálor Amalasis, quien bajo su liderazgo no sólo tenemos una nueva época de la revista, sino tenemos un tribunal electoral que busca la apertura y el acercamiento a la reflexión académica e institucional. Y agradecemos mucho la presencia, tu presencia, presidenta, y te doy la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por tus palabras, Reyes. Quiero agradecer al doctor Lorenzo Córdoba al acompañarnos el día de hoy. Me parece que estos eventos en los que vamos de manera conjunta son fundamentales en el momento histórico en el que se encuentra nuestra democracia. Son eventos más allá de lo académico, son eventos que hablan de la solidez de nuestras instituciones, de la solidaridad de las mismas y de la colaboración que existe entre ambas. He dicho y lo acaba de decir ahorita el consejero y amigo Lorenzo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, si le va mal a la autoridad administrativa electoral, le irá mal a la jurisdiccional y viceversa. Si le va mal a los tribunales electorales, le irá mal también a los institutos electorales ya sea en el ámbito federal o local. Gracias, Lorenzo, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Estimado Pedro, gracias por acompañarnos, gracias por respaldar este nuevo trabajo académico que emana del tribunal electoral y gracias por abrirnos las puertas de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y quiero decir que es también un honor compartir mesa con mis colegas Sindalfer Felipe y también con el doctor Jorge Serdio. Gracias por estar también y por la generosa presentación que ha hecho de la revista. En las últimas dos décadas, los avances tecnológicos han modificado radicalmente la forma en que nos comunicamos diariamente. La divulgación del conocimiento no ha sido excepción. En la actualidad, el diálogo entre investigadores es mucho más rápido y fluido que en décadas pasadas, la internet se ha convertido en la herramienta más efectiva mediante la cual pueden darse a conocer los resultados de investigaciones e incluso estadísticas de trabajo y base de datos. De esta manera, otros colegas desde diversas latitudes pueden analizar lo publicado, replicar las metodologías y realizar análisis críticos propios de la ciencia. Esta mecánica permite completar de forma exitosa el circuito de generación del conocimiento. Además, también propicia la creación y fortalecimiento de comunidades académicas multidisciplinarias, multiinstitucionales y multinacionales compuestas por expertas y expertos que comparten intereses académicos e incluso pueden trabajar a distancia de manera conjunta en estudios comparados. Y recibo de muy buena manera la propuesta de introducir la visión de la ciencia política y de la sociología política en los análisis e interpretaciones de nuestras decisiones jurisdiccionales. Y en este contexto, justamente, las revistas científicas juegan un papel fundamental en la divulgación del conocimiento. Son el mecanismo idóneo para publicar resultados de investigación con el aval de pares académicos que realizan el arbitraje de los trabajos. Las revistas científicas tienen también la virtud de la inmediatez. La mayoría tiene una periodicidad trimestral o semestral, lo que permite que los trabajos que analizan coyunturas no pierdan su vigencia. La estandarización en la medición de la calidad que actualmente podemos percibir en gran parte de las revistas científicas no ha sido tajante. Durante las últimas dos décadas, se gestaron dos etapas en la evolución de este medio de difusión. La primera de ellas fue la transición de las revistas impresas a electrónicas y la coexistencia de ambos formatos. La segunda etapa ha estado vinculada con el movimiento de acceso abierto que promueve el acceso a los artículos científicos sin barreras económicas, tecnológicas o legales. El acceso abierto promueve que la literatura científica esté libremente accesible bajo condiciones generosas que permitan la mayor parte de las reutilizaciones siempre y cuando el autor recibe el reconocimiento de su trabajo cuando éste se vuelva a publicar. En este contexto, la comunidad académica editorial ha trabajado en la definición de estándares para la medición de la calidad de las revistas científicas. Dentro de estos se encuentran aspectos básicos que van desde el registro del ISSN hasta aspectos más complejos como la multinacionalidad y la multinstitucionalidad de los integrantes de los comités científicos y editoriales de las revistas. El Tribunal Electoral ha fomentado mediante diversos proyectos académicos la generación de conocimiento especializado con el objetivo primordial de abonar en la discusión de conceptos y criterios que coadyuven a elevar la calidad de la justicia electoral en nuestro país. La revista Justicia Electoral forma justamente parte medular de esta política institucional. Como ya lo señalaba Felipe de la Mata, la revista tiene ya casi 26 años en circulación. Ha transitado por cuatro épocas en las que se han realizado modificaciones en la estética y arte de la revista y particularmente a partir de la última época hemos sido rigurosos al atender los criterios delimitados por el CONACYT para la clasificación de revistas científicas. Es un orgullo poder enfatizar que nuestra revista ha trascendido junto con la joven justicia electoral de nuestro país. considero que justicia electoral ha ayudado justamente a la creación y discusión de conceptos así como establecer relaciones entre ellos a la luz de fenómenos jurídicos y políticos específicos inherentes al proceso de consolidación democrática de México. Una de las características más valiosas de esta revista es que igual que la materia electoral ha trascendido la disciplina del derecho, convirtiéndose en una herramienta de divulgación del conocimiento especializado desde diversas disciplinas como la ciencia política, la sociología, la antropología y otras. En esta lógica, el círculo académico de la revista no se limita a los jueces y funcionarios judiciales, ni siquiera a los estudiosos del derecho o a los impartidores de justicia en general, sino que se extiende a profesionales de diversas disciplinas, en la medida en que se constituye en un referente necesario para atender la realidad electoral en nuestro tiempo. Nuestra política académica en el tribunal es coherente con uno de nuestros pilares institucionales que consiste en consolidar al tribunal electoral como un tribunal auténticamente abierto. En este sentido, las investigaciones que se publican llegan a ser críticas, incluso con nuestras resoluciones y nuestro actuar, sin ningún tipo de veto, más que la evaluación de pares académicos que se centra únicamente en la calidad científica. En el tribunal electoral tenemos muy clara nuestra misión como promotores del debate, del diálogo, de la investigación y de la crítica, características que alientan y permiten el funcionamiento del Estado constitucional democrático. La libertad de expresión, especialmente de los grupos más críticos de la sociedad y la rendición de cuentas de las instituciones, son elementos fundamentales para la verdadera integración de una democracia. Quiero reiterar la apertura del tribunal electoral al diálogo, a la crítica, al debate, incluso al disenso, ya sea a través de foros escritos como justicia electoral u otros, o encuentros académicos en los que podamos compartir de viva voz nuestros argumentos. Quisiera aprovechar esta ocasión para reconocer de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Felipe de la Mata Pizaña su invaluable compromiso con la actividad académica del Centro de Capacitación Judicial del propio tribunal y también al magistrado Indálfer Infante González, sin cuyo aporte en el ámbito de la doctrina jurisprudencial, estos actos tampoco podrían ver la luz. Muchas gracias a ambos por, más allá de un compromiso, una pasión por la difusión del saber. Gracias, Lorenzo, por estar aquí. Gracias, Pedro, también quienes han sido, como lo señalaba hace un momento, Lorenzo, grandes colaboradores del comité académico en su momento del comité editorial y cuya aportación al avance y a la construcción y consolidación de la justicia electoral ha sido fundamental. Quiero también agradecer a la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas porque la revista Justicia Electoral ha encontrado un espacio de resguardo y difusión en su vasto acervo. No me queda más que invitar a la comunidad académica en esta lógica de diálogo entre pares y fomento de la ciencia a que puedan revisar el contenido de este número 20 de nuestra revista y a que envíen los resultados de sus investigaciones para poder ser considerados en los siguientes números de esta revista que reitero en efecto, como decía el magistrado de la mata, no es del tribunal, es una revista de y para la sociedad. Finalmente, me parece que pese a tratarse de un acto eminentemente académico, la coyuntura obliga a hacer alguna referencia, así sea muy puntual, para no distraer en demasía, sobre el momento en que nos encontramos actualmente en relación con el proceso electoral en curso. México tiene un reto democrático enorme este año. Ante tal reto, todos los actores que participamos, autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, candidatas y candidatos, partidos políticos, medios de comunicación y ciudadanía, tenemos todos la obligación de conducirnos con prudencia, con ética y con responsabilidad. Debemos tener muy claro que el fin de este proceso electoral es exclusivamente lograr que la renovación del poder político se realice de manera legal, imparcial y pacífica. El proceso electoral ha tenido y seguramente tendrá otros momentos de tensión propios de una disputa por el poder. Sin embargo, nuestras instituciones son fuertes y son fuertes porque están integradas por personas que todos los días trabajan compartiendo el compromiso, la pasión y la responsabilidad por fortalecer nuestra democracia. Cada quien y cada institución en su ámbito de competencia y quiero aquí reconocer al Instituto Nacional Electoral a través de su consejero presidente por el exitoso primer debate que se llevó a cabo el día de ayer, debate organizado en el ámbito de la competencia del Instituto Nacional Electoral. Como nosotros, el tribunal, en su momento organizaremos eventos como el recuento de votos propio del ámbito jurisdiccional. Y reitero lo que acaba de decir también el consejero presidente, el Instituto Nacional Electoral organiza elecciones, no hace la elección, la hace la ciudadanía. En cuanto al tribunal electoral, el tribunal electoral exclusivamente resuelve controversias preelectorales y postelectorales. El tribunal electoral no decide el resultado de una elección. Eso lo deciden los ciudadanos el día de la jornada electoral y lo que hacemos una vez que el instituto nos pasa la estafeta es velar porque este ejercicio se haya hecho en el marco de la legalidad y porque se respeten los votos expresados por los ciudadanos en las urnas. Muchas gracias. Gracias, querida presidenta. En efecto, tienen ustedes en sus mesas la versión impresa de la revista y está consultable en la versión electrónica. Y para concluir este evento, solamente dos cosas. Uno, agradecer al instituto, por la organización, pero también por facilitar la colaboración de la investigadora, la doctora Flavia Freidenberg y del doctor Eduardo Ferrer McGregor en el comité académico y editorial del tribunal electoral. Gracias a todas y todos ustedes por su tiempo. Y ya para concluir, la segunda cosa es darle la palabra al doctor Pedro Salazar. Muchas gracias. En realidad, ya para concluir, lo único que diría es que, como se demostró el día de ayer en el que el debate tuvo un lugar en un recinto universitario y el día de hoy en este espacio también académico, la universidad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas como parte de ella, debe de ser un espacio abierto, abierto a la deliberación, abierto a la reflexión, abierto al diálogo, diferente y respetuoso de la pluralidad y de la diversidad. Y por lo mismo, como institución, debe de ser un espacio imparcial. Un espacio imparcial en el que se recreen las discusiones nacionales, en el que se reflejen todos los puntos de vista y en el que las autoridades, como en este caso lo son las dos autoridades electorales principales del país, puedan encontrar también un espacio para comunicar a la sociedad y para comunicar desde la academia a la sociedad sus mensajes y sus puntos de vista sobre los procesos políticos que nos interesan a todos. Debemos ser imparciales, pero no somos neutrales. Estamos comprometidos con el Estado de Derecho. Estamos comprometidos con los derechos, en este caso con los derechos electorales. Estamos comprometidos con la democracia y estamos comprometidos y comprometidas con la estabilidad de nuestro país. Para evocar, de nueva cuenta, don José Luis de la PESA y darle una vuelta de tuerco a la idea. Si le va mal a las autoridades electorales, le va mal al país. Y por lo mismo, les deseo mucho éxito y les garantizo un acompañamiento muy estrecho por parte de este Instituto de Investigaciones Jurídicas en las arduas semanas y meses que tienen por delante. Mucha, mucha suerte y muchas gracias por haber buscado este espacio para presentar esta revista. Muchas gracias.